Miranda, como profesional, es excelente. Yo considero que es irreemplazable totalmente el trabajo que ella hace. Yo me llamo Gloria Alejandra García. Trabajo acá en el Hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón. Es el hospital de referencia de todo el Departamento de San Martín. Trabajo en el servicio de toco ginecología, soy médica ginecóloga. Yo soy la encargada de hacer las interrupciones del segundo trimestre. La doctora Ruiz, ella es la única profesional que realiza las IV en todo el departamento. Todo el departamento de San Martín, no hablamos de Tartagal, Aguaray, Moscón. Y bueno, todas las ciudades que conforman es un departamento bastante grande. El día de la detención, un día antes se comentaba que la podían llegar a detener. Cuando yo llegué a tomar la guardia del hospital, sí vi como un grupo de policías en la entrada. Delante de todo el mundo, vinieron y la llevaron. Ella como médica, como profesional, es súper comprometida con el tema de garantizar los derechos a las personas, el acceso a la salud y resolver, digamos, si algún paciente tiene alguna necesidad o algo que esté en sus manos hacerlo, ella lo va a hacer sin... Más allá de su postura a favor o en contra de la ley, que todo eso es personal, respetable, toda la gente sí estaba en contra de que se la hayan llevado detenida. Le causó molestia, indignación, estupor o asombro que se dé esa situación. Nunca se la puede haber obligado a ninguna paciente, tanto en el primero como en el segundo trimestre. Una, porque pasan por el equipo, se le explica el procedimiento antes de que firme el consentimiento informado, que en cualquier momento que ella decida no seguir con el protocolo, ella lo puede expresar. Y el tratamiento es con comprimido misoprostol que se le entrega a la paciente y que ella lo toma. No tienen que tomar la medicación si se arrepienten y no se la puede obligar nunca a tomar porque nosotros le entregamos la medicación a la paciente. Y ella decide si lo va a tomar o no. Se trata de una ley y que por más que a mí yo pueda tener una opinión personal de lo que me puede gustar más o menos una ley, pero al ser una ley hay que cumplirla y hay que asegurarse en nuestro papel de funcionario público, médico, lo que sea, de garantizar esos derechos y que la población acceda.